Urashima Taro Los chicos aceptaron el trato y la tortuga se encaminó al mar, dirigiéndole una mirada. Pasado el tiempo, Urashima Taro pescaba cuando la tortuga se le acercó y le dijo Como fuiste tan bueno conmigo, te invito a visitar el Palacio del Mar. Verás cuántas maravillas hay. No tengas miedo, sé cómo puedes respirar dentro del agua. Se sumergieron en las profundidades del mar y ante ello se alzó un palacio majestuoso de torres puntiagudas. Entraron en el palacio y salió a recibirlos una niña como un sol. Era la princesa del palacio. Agradeció a Urashima Taro haber salvado la tortuga y le colmó de atenciones y regalos. El palacio se elevaba sobre un risco muy pronunciado dentro del mar, donde las corrientes se batían furiosas contra las rocas. El pescador tenía los ojos llenos de estrellas. La princesa le pidió que se quedara. Y se olvidó de volver a casa, pues todo era tan mágico. Acompañaron al joven ante cuatro puertas misteriosas. En cada una figuraba una estación del año. Abrió la primera y quedó cautivado. Había un jardín de árboles gigantes de hojas plateadas y rodeadas de chicas con kimonos llamativos que cantaban el invierno blanco de nieve. Las hojas de plata se movían al vaivén del viento. Abrió la segunda puerta y ante él apareció la primavera, engalanada con una mantilla de flores malvas. Esperaba que los rayos del sol atravesaran el agua y abriesen los pétalos de seda. Tras la tercera y la cuarta puertas, el verano y el otoño. El verano ardiente y apasionado tenía el mundo en llamas. El otoño, vestido de hojas de oro, daba paz al espíritu. Pero pasaron los días. Urashimataru comenzó a sentir tristeza. Añoraba a su madre. Se despidió de la princesa y ésta le regaló una cajita. No debía abrirla hasta que fuera mayor. Entonces, al lomo de la tortuga, volvió a casa. Su poblado se encontraba en ruinas y su madre no estaba. Caminó y caminó hasta que halló a un viejecito que recordaba al joven. Le explicó que su madre había muerto de tristeza. Habían pasado tantos años. Urashimataru, cansado, arrastrando los pies, desesperado por no conocer a nadie y que nadie le conociera, se paró y abrió la caja. Salió de ella un humo espeso que envolvió a Urashimataru en una nube. Cuando el humo se dispersó, Urashimataru se había vuelto viejecito. Miró sus manos temblorosas, huesudas, de piel seca. Caminaba algo encorvado, pero sentía una paz inmensa. Urashimataru era un viejecito venerable, con la cabeza rapada y una larga trenza gris que le colgaba por la espalda. Su mirada seguía siendo viva, con aquellos ojos tan bonitos que cautivaban. Fin.